A eso de las 18.30 horas del día de ayer, personal de Carabineros fue alertado por un robo efectuándose cercano al Mall de Viña del Mar, en el sector del Parque Boulevard. Inmediatamente personal de Carabineros concurre al lugar no hallando a la víctima. Posteriormente nosotros nos tomamos conocimiento a través de un video que se viralizó por las redes sociales. Y bueno, se generaron patrullajes preventivos, no hay detenidos del hecho. Sí se generaron denuncias al Ministerio Público para que los estamentos gubernamentales hagan la investigación correspondiente al caso. Se hizo un análisis de video y posteriormente se va a hacer entrega a todo este antecedente a la Fiscalía para iniciar una investigación. Capitán, nosotros ayer estuvimos en la plaza y vimos que Carabineros sí se llevó a una persona, no sabemos si es menor de edad, y además nos señalaron que se habrían llevado a una mujer, también niña menor de edad, por el artículo 20.000. De eso no hay información porque hay hasta videos de cuando se iban detenidos a esta persona. Agregando su pregunta, nosotros queremos ser presentes como Carabineros de Chile, hemos hecho un trabajo sistematizado de análisis criminal en la plaza O'Higgins, logrando la detención de 20 menores de edad en los últimos 20 días. Estamos hablando de un detenido por día. Todos estos menores detenidos entre 13 y 17 años de edad han sido dispuestos a la justicia y, por supuesto, todos han quedado en libertad, ha percibido el artículo 26, y hemos hecho las denuncias por vulneración de derechos. El capitán, estamos hablando de menores de edad que se concertan entre ellos para hacer y cometer este tipo de robos. ¿Cuál es la dinámica que hay finalmente en la plaza que está ubicada en 14 años? Por supuesto que estamos hablando de una organización, una organización de menores, que está abordando a víctimas. Todos estos antecedentes los estamos poniendo profesionalmente a disposición del Ministerio Público con análisis de videos, estamos haciendo trabajos con drones en el lugar. Tenemos imágenes para que se haga una investigación del caso de los menores. Ahora el llamado a carabineros de Chile, la ciudadanía, especialmente a las personas que concurren a la plaza O'Higgins y el centro de Viña del Mar, primero es al autocuidado, evitar que usen elementos vistosos, celulares de alta gama y, por supuesto, la denuncia. No hemos encontrado casos que personas son víctimas, tenemos videos donde víctimas las amedrentan y no denuncian el hecho. Nosotros no teniendo una denuncia no podemos iniciar cursos de atención de prevención y, por supuesto, la investigación con el Ministerio Público.